El pasado fin de semana nosotros fuimos testigos de una embestida sin piedad que le habría hecho a Noel y Yailin a Karol G quienes aprovecharon un concierto que tenía en New York para insinuar muchísimas cosas todo esto es presuntamente y aquí vamos a ver ahora mismo la respuesta que le dio Karol G a ellos Señor este concierto de Provenza en Colombia estuvo muy duro durísimo prácticamente yo creo que se completó lo deseado aunque hubo unos inconvenientes donde una ridícula una fanática disfrazada que en realidad era una jere le tiró una bebida a Karol G este video está en este canal de YouTube si ustedes quieren verlo aquí debajo le dejaré el link pero la realidad es que hubiese podido ser otra sustancia mucho más peligrosa que le lanzan a Karol G y su equipo de trabajo deben estar muy pendientes de este tipo de cosas pero nosotros hemos visto que todo el mundo se ha hecho eco de esta situación que pasó de que Yailin le habría dicho dos o tres cosas a Karol G pero hemos visto que Karol G nada de esto la ha frenado y una respuesta clara y contundente fue la que ella dio a través de su cuenta de Instagram donde postea su canción de Mami y la canción de Provenza para que todo el mundo siga escuchándola y reproduciéndola ¿Cuál es el mensaje que ella le manda a Noel y a Yailin? el mensaje es que ella le va a dar por voz y nariz y por todas partes más Provenza y más Mami si eso es lo que le molesta van a tener que escuchar esta canción por muchísimo tiempo porque ella no se va a detener de desarrollar su carrera porque ellos comiencen a atacarla no sé si ustedes recuerdan que esto de ellos responder en este concierto de New York dicen ellos alegan de que supuestamente Karol G le tira muchas indirectas o de que supuestamente esta canción es para Noel y ellos hacen lo propio también lanza sus indirectas para ver si Karol G se atemoriza de este enfrentamiento y deja de promocionar la canción Mami pero Karol G no le ha bajado ni piensa bajarle y así es como debe ser bueno hasta aquí nuestro video del día de hoy si les gustó den like, comenten y compartan el tabaco concierto de los supermenacos la canción Mami de estado de la ciudad concierto de las ambientes Gracias por ver el video.